Jóvenes de origen indígena, así como mestizos, ambos grupos provenientes de Guerrero y Oaxaca formaron parte de la cuarta generación del programa de capacitación en producción documental Ambulante Más Allá. Fue bastante rico y bastante bueno, que prácticamente nos dieron como todas las herramientas básicas o más bien dicho lo que necesitamos para poder hacer un trabajo algo, se podría decir decente, algo que se pueda como ver y percibir. Yo llegué a Ambulante a través de las redes sociales, yo tengo un proyecto de querer estudiar cine, pero para estudiar cine es algo muy caro, así que igual que el compañero Ismael, fui buscando talleres, tallereando, tallereando y pues encontré este y vi que era una oportunidad única porque solo era para los chicos de Guerrero de Oaxaca. En Ambulante aprendí que el documental, en específico el cine documental, es una herramienta muy poderosa para el cambio social. Y una parte que se me complicó demasiado fue en la traducción porque lo hicimos en la lengua musga y entonces al momento de traducirlo fue súper complicado como poder traducir estas emociones que provocaba la palabra, de cada palabra, cada frase, cada metáfora y entonces al momento de traducirlo se generó como mucho conflicto en que en algún momento se escuchaba como muy frío. Caricia es una chica transgénero del estado de Guerrero que es en Coajinicuilapa, en el cual ella trabaja en una estética y ahí se desenvuelve en toda la localidad y pues el documental se trata de eso, hacer un retrato sobre ella, sobre cómo influye en su espacio y cómo influye en todos los compañeros que están ahí. Creo que Chacahuita como una película documental nos da una herramienta de análisis para evaluar estos procesos de cambio porque no son historias como de principio, desarrollo y final, y ahí vivimos todos felices, sino que las cosas siguen trabajándose. El estreno de los trabajos ocurrirá durante la gira de Documentales Ambulante 2017. Formarán parte de festivales y circuitos alternativos de exhibición. Además es bien importante la distribución y exhibición del material, porque eso es lo que hace que estas herramientas, que el cine, las películas y el documental sean unas herramientas para el cambio social. Es un tema que siempre ha estado como presente ante mí, de alguna manera al principio he sido como muy celoso con esta parte que siento que es algo como muy personal de uno mismo, o sea, muy personal de una comunidad y al momento de centrarme justo en este medio, pues siento que existe mucha posibilidad o necesidad de compartirlo para que llegue a otros lugares. El valor agregado es que es una, yo lo veo una historia diferente, o sea, es un documental sí, pero nosotros lo tratamos de ver más como un, tengo un retrato. Tenemos una historia que se va desarrollando y todo esto, pero nosotros queríamos que vieras a esa chica, a Caricia, cómo se desarrolla, cómo es feliz a pesar de toda la violencia que se ha generado. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex. Gracias.